La Casa de Misericordia La segunda visita que se narra del Señor a Jerusalén Y probablemente es una de las grandes fiestas de peregrinaje Pero no se nos dice cual Y simplemente podemos suponer diferentes cosas Ni siquiera se nos dice aquí en la narrativa Si los discípulos estaban ahí con Él o no Pero nosotros suponemos que sí Que sí estaban ahí con Él Porque estaban con Él muy probablemente casi todo el tiempo Aunque no se les menciona Porque aquí se pone el enfoque de las cosas en el Señor No se hace ninguna distracción en la narrativa Siendo que nos enfocamos en el Señor y lo que Él hizo Y lo que Él dijo Y entonces dice Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y yo quiero que vayamos brevemente al capítulo 2 Versículos 14 y 15 Juan 2, 14 y 15 Donde el Señor Jesucristo fue al templo Y hubo dos limpiezas del templo Una en la parte inicial del ministerio Y otra al final Y Cristo encontró allí Allí en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas ahí sentados Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos Y eso fue un símbolo No fue verdaderamente algo que Él hubiese usado de forma violenta Fue un símbolo de justicia Dice Y no vamos a enfocarnos en esta parte Pero eso fue un gran milagro Y Él podía hacer este tipo de cosas de esta forma Y entonces Él estaba aquí en Jerusalén Y después en el versículo 23 de este mismo capítulo dice así Y estando en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía Y se menciona esto simplemente de pasada Y evidentemente hubo muchos milagros Y después en el capítulo 3 versículo 2 La visita que le hizo Nicodemo Este vino, Nicodemo Vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas cosas Estas señales que tú haces Si no está Dios contigo Si no está Dios con Él Y había muchas cosas que eran sorprendentes Para estos fariseos Este fariseo que era un líder Y así tiene que haber sido con todos ellos Y después en el capítulo 4 versículo 44 Esto nos prepara para lo que vamos a ver aquí En el versículo 44 dice así Que vino a Galilea y le recibieron Y habiendo visto todo lo que había visto Lo que habían hecho en Jerusalén en la fiesta Eso es el versículo 45 Así que ellos habían visitado allí a Jesús O no a Jesús Habían visitado ese lugar Y entonces hablaron de los milagros en Jerusalén Y entonces la segunda visita Que se narra ahí en el capítulo 5 Cuando Él va a Jerusalén Ahora se tiene esos detalles Y hay un milagro maravilloso ahí Versículo 2 del capítulo 5 Del Evangelio de Juan Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos Y Betesda significa casa de misericordia El cual tiene cinco pórticos Y en el año 1888 Sí, más o menos De forma realista se identificó esto De forma arqueológica Ya sin los pórticos Pero se veía todo lo que estaba allí Y en esos grandes pórticos Versículo 3 Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Algunas de las enfermedades se mencionan aquí Algunos eran ciegos Otros completamente estaban discapacitados Otros con miembros secos Miembros encogidos Paralizados también Y dice que estaban esperando que se moviese el agua Y vamos a mencionar esto brevemente El versículo 4 nos dice Que un ángel bajaba de tiempo en tiempo Y hacía que se moviese el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y el pasaje aquí en el versículo 4 No dice que se pensaba que esto fuera así Que se pensaba que un ángel descendiese En algún momento Entonces bueno Suponemos que la narrativa que tenemos aquí Indica que esto de forma literal sucedía Tal vez era un acto de misericordia Que Dios enviaba Lo cual avivaba alguna esperanza Antes del juicio de las personas en aquel entonces Y el estado de la nación Que estaba bajo el control Y el control sí de Roma Y entonces tal vez esto indicaba Que todavía se podía tener misericordia Y bueno cualquiera que sea la explicación aquí Aquí había sanaciones maravillosas No muy frecuentemente Pero no se nos dice Si se descendía Si el ángel descendía de forma anual O en el tiempo del peregrinaje Y muchas personas esperaban ahí Que este milagro ocurriese Y tal vez esto sucedía durante cierto tiempo Y la persona que entraba al agua Comenzaba a mejorar Y digo esto porque Juan El apóstol Juan en la narrativa Cuando llegamos a ese punto Él enfatiza que la sanación que hacía Cristo Todas ellas eran instantáneas Y tal vez está intentando hacer un contraste aquí A la norma Que se conocía Allí en el pórtico de Betesda Pero bueno Eso sucedía Y era tan poco frecuente Que casi casi Tenía el objeto De mostrar La condición desesperanzada de la nación Y esta situación de la nación No era como los siglos anteriores Cuando Dios Estaba con ellos mucho más Y ahora eran una nación Que estaba siendo más o menos juzgada En ese momento ya Y entonces llegamos allí A la persona que va a ser sanada En el versículo 5 Y había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Era un caso terrible Y en la fraternidad de las personas Que estaban allí En esos pórticos Esperando Que sucediese ese evento tan raro De que alguien fuera sanado Probablemente Él era una persona ya conocida Y me imagino que sí Porque era su fraternidad Tal vez podríamos decirlo Era por así decirlo Un lugar que era suyo Se hablaban los unos a los otros Compartían sus problemas Y sus quejas Y tal vez era un hombre Que tenía amargura Es descrito Dios lo describe más adelante Como un hombre Que tenía pecado Lo veremos Tal vez era cínico Tal vez tenía amargura Y tal vez Decía Bromas sucias No lo sabemos Pero de cualquier forma Esta era su fraternidad Había Un estado muy lamentable allí Gente muy enferma Que se reunían allí Y Que Estaban juntos Versículo 6 Cuando Jesús Lo vio Acostado ¿Y qué estaba haciendo ahí El Señor? Los fariseos No habrían estado por allí Debido a que Hubieran tenido La posibilidad De contaminarse De forma ceremonial Los sacerdotes Tampoco hubieran estado por allí Sin embargo El Señor Fue Fue al Pórtico Fue allí Al pozo de Betesda Y cuando Jesús Lo vio acostado Y supo Que llevaba mucho tiempo Ahí Él ya sabía todo Evidentemente Todo lo sabía Respecto de Él Él era Dios Y hombre Y entonces Dice Supo que llevaba Ya mucho tiempo Así Le dijo ¿Quieres Ser sano? Y este es mi primer Encabezado En esta mañana La pregunta Sorprendente Es una pregunta Sorprendente La que hizo el Señor Aquí ¿Quieres ser sano? Imagínate tú Esto por favor Imagínate que Estás muy mal Muy enfermo Estás tal vez Con mucho dolor No me imagino Que quiero decir Solamente en este momento Pero en algún momento Y tienes por ejemplo Un dolor de cabeza Muy severo O algo peor Algo doloroso Algo muy severo Y imagínate Que alguien te diga ¿Quieres mejorar? Claro que no Nadie Te haría una pregunta Así Claro que no ¿Quieres recuperarte De eso? ¿Quieres que Tu pierna rota Se sane rápido Y que todo esté bien Todo esté mejor Y no tengas ninguna enfermedad? Estas no son Preguntas que uno hace La respuesta es obvia Es muy importante Que el Señor Haga esto Esta pregunta A este hombre Es muy significativo ¿Quieres ser sano? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres ser sanado? No es el tipo de pregunta Que un doctor Normalmente haría Y es muy probable Que él no quería ser sano O que tal vez No querría ser sano Él estaba así Ya durante 38 años Él había estado así Durante todo ese tiempo Estaba completamente adaptado A esa condición Y esas personas Que estaban ahí Era su fraternidad Ese era un lugar Que era suyo Por así decirlo Había ciertas ventajas Ahí Supongo que Tenía ciertas ventajas En el estado Que tenía No tenía que Trabajar Ni tomar ciertas Responsabilidades Grandes Tal vez estaba Acostumbrado a ello Tal vez eso es lo que Él deseaba Ahí es donde Él era valorado Ahí es donde Su amargura O su cinismo O lo que fuera Podía ser ventilado A las personas No le molestaba Todo esto Porque todos eran Pues estaban En la misma posición Todos ellos Tal vez Él ya había olvidado Por completo Cómo era estar bien Es una pregunta relevante Y es doblemente relevante Porque todo lo que El Señor hizo Y su sanidad Física Todas las sanidades Que obró el Señor Le autentificaban Como el Señor Pero también Ilustraban algo espiritual Y en lo que respecta A la sanidad espiritual La pregunta es relevante ¿Tú quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener Reconciliación con Dios? ¿Quieres ser cambiado Como una persona? ¿Y quieres que se te dé Una nueva naturaleza? ¿Y que se te dé Acceso a Dios? ¿Y comunicación con Él? ¿Y nuevos gozos? ¿Nueva vida? ¿Nuevo futuro? Y la respuesta De cada uno de nosotros Es no 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 queremos Déjanos Tranquilos Así Estamos felices En este mundo Donde estamos No vamos a dejar De lado nuestro pecado No vamos a dejar De lado las cosas Que conocemos Queremos nuestros propios Logros Queremos lo que queramos El tipo de personas Que quiero ser Así quiero seguir siendo Quiero tener ciertas cosas Quiero ser Quiero seguir siendo Independiente Quiero tener Autodeterminación No quiero que Dios Me gobierne Me controle No queremos Tener preocupación Con la calidad De la vida Que tenemos que tener Si Él nos salvase Y nos pusiese camino Al cielo Y que tengamos que estar Luchando en contra del pecado Y anhelando mejorar Y buscarle a Él Buscando bendición Y estudiarle Y tenerle Y caminar en sus caminos Y representarle Eso es lo único Que nosotros no queremos Hacer en esta vida Es lo último Que querríamos hacer Así que te das cuenta La pregunta relevante Cuando vemos aquí Como una ilustración De la sanidad espiritual Cada sanidad física Espero que haya sido claro Cada vez que Cristo sanaba Esto ilustraba Cómo podía sanar De forma espiritual Y nosotros Si intentamos hablar Con alguien Al respecto de Cristo Ellos hacen lo que sea Con tal de cambiar el tema Con tal de poner Una barricada Con tal de resistir Las cosas Así hacíamos nosotros También Todos nosotros Si alguien tocaba La puerta Lo último Que una persona Quiere Es que alguien Les hable de la fe A través de la gracia De Dios Solo Podemos Obtener personas Que nos escuchen Y las personas Estén abiertas A escuchar la verdad Pero hay una gran resistencia Y en el caso De este hombre Él probablemente No estaba seguro Si quería Ser diferente De forma física O no ¿Quiere ser sano? Y este hombre Enfermo En el versículo 7 Bueno No responde La pregunta No hay ninguna otra cosa Que yo quisiera Poder hacer Levantarme Y caminar Y poder andar Yo solo Caminar solo No habría nada mejor Para mí Y poder trabajar Para ganar la vida De mi familia O el sustento De mi familia No, no, no La respuesta Es lamentable Señor No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agita El agua Entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Y por qué No había nadie Que le ayudase Pues se hace La pregunta ¿Por qué no? Pues probablemente Porque no quería Que nadie le ayudase Pero ¿Quién le puso allí Todos los días? A partir de ahí De su casa Llevase a ese lugar Porque no se le permitía Estar ahí En la noche ¿Quién le llevaba ahí? A alguien Le permitía estar ahí Alguien le llevaba Alguien le ayudaba Y después Le dejaban ahí Entonces Si no tenía Nadie Que le ayudase ¿Y por qué? Pues porque Él hace años Tal vez se había dado Por vencido Porque era un cínico Tal vez Porque no confiaba En nada No quería Pues tal vez Nada Y dice No tengo Quien me meta Y no creo Que esto No preocupamos Al respecto De la eternidad No nos preocupamos Al respecto De encontrarnos Con nuestro Creador Sin embargo Aquí tenemos La gran iniciativa Del Señor Y entonces Voy a mencionar Esto ahora Mi segundo encabezado La iniciativa celestial La iniciativa divina La iniciativa de Dios Versículo 8 Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Que enunciado Tan maravilloso Se ha aclarado Que el hombre Había estado En esa condición Terrible Durante 38 años Ya se había aclarado Que no tenía esperanza De que pudiera Cambiar su condición Su estado Se ha aclarado También Que él Ni siquiera Tenía ayuda Para poder llegar Al agua Antes que ningún otro No había Ninguna Posibilidad De que ese hombre Pudiese ser sanado Incluso si había Esos milagros Uno, dos o tres veces Al año No sabemos Bajo ninguna circunstancia El Señor Lo hubiese negado A ayudarle Porque esa es una Casa de misericordia Le dice el Señor Levántate Toma tu lecho Y anda Le ayuda Dios El Señor Jesucristo Tiene autoridad Para decir esto Este es Dios Es el Señor Y Cuando nosotros Hablamos Al respecto De la salvación espiritual Tenemos una orden Diferente Nosotros decimos Arrepiéntete Cree en Cristo Rinde tu vida A Él Arrepiéntete De tu pecado Cree en Cristo Y rinde tu vida A Él Eso es lo que decimos Y predicamos Pero a menos Que esa orden Venga Con el poder Del Espíritu Santo Entonces Nunca obedeceremos Esa orden De Cristo Es el Espíritu Santo Él Él Que obra Nuestro corazón Y derrite Nuestro corazón Y abre Nuestro entendimiento Y nos ayuda A ver nuestra necesidad A que veamos Cuán necesitados Estamos De modo que veamos Nuestro estado Y cómo estamos perdidos Y entonces Podamos anhelar Tener perdón Y salvación Y comencemos A buscar al Señor Y podamos Obedecerle Levántate Toma Tu lecho Y anda Esta orden Une Amabilidad amorosa Con poder Todo eso Lo vemos En esta orden La vida Viene A esos miembros Secos De este hombre En esa condición Tan terrible En la que estaba No se necesitó Ni siquiera El estanque No se necesitó La ayuda De esa agua Ni cuando se movía Esa agua ¿Por qué no? Pues porque el Hijo de Dios Estaba allí Y su palabra poderosa Obra vida En esos miembros Inmediatamente Y con eso También vino La fortaleza Para obedecer Piénsalo Imagínate Que yo hubiera sido Ese hombre Imagínalo ¿En qué orden Sucederían las cosas? Levántate ¿Pero qué? No puedo levantarme Señor No puedo levantarme No me he levantado Con mis propias fuerzas Y capacidad Durante años Simplemente No puedo hacerlo Con la orden Vino la fuerza Para obedecer Y él sabía Que podía obedecer Él sabía Que podía hacerlo Cuando el Espíritu Santo Obra Y la palabra dice Arrepiéntete Y cree en Cristo Y rinde tu vida A él Cuando el Espíritu Obra Entonces el poder Que nos capacita Obedecer Viene con esa orden Y la persona Que jamás hubiera rendido A Cristo En su vida Que jamás hubiera arrepentido De su pecado Lo hace ahora Se arrepiente Y viene a Cristo Y anhela La bendición Que viene Con la obra De Cristo La fortaleza Las fuerzas Vinieron a él Y él De forma instantánea Obedeció Versículo 9 Fíjate ahí Y al instante Inmediatamente Aquel hombre Fue sanado Como la persona Que viene a Cristo También es sanada Inmediatamente Cuando se arrepiente Y pone su fe en Cristo Su mente Es cambiada El corazón Es cambiado La voluntad Es cambiada Toda área Del alma Es cambiada Mis pensamientos Ya nunca son los mismos Para Nunca jamás Son los mismos Ahora ya entiendo La misericordia de Dios Y el camino A la salvación Mi afecto Cambia Ahora amo Al Dios Que un día Rechacé Ahora anhelo A Dios Ahora mi voluntad Es cambiada Ahora Todavía no soy perfecto Inmediatamente En absoluto Pero mi voluntad Ahora es servirle Y honrarle Y agradarle Y ahora Cuando caigo Ahora me angustio Y mi conciencia Me atribula Porque toda área De la persona De forma grandísima Es cambiada De forma impresionante Y este hombre Instantáneamente Fue sanado De forma física Un milagro maravilloso Y las personas Estaban sorprendidas Este hombre Había estado enfermo Durante tantos años Discapacitado Durante tantos años Y mucha gente Lo conocía Muchos lo observaban Tomó Su lecho Instantáneamente Y anduvo Y después La nota ominosa Grande Al final del versículo 9 Entonces Era el día de reposo Aquel día Y esto Nos lleva A nuestro tercer encabezado La hostilidad Comienza Para esta visita El mismo día Era el día de reposo En versículo 10 Entonces Entonces los judíos Acuérdense Que en el evangelio De Juan Cuando leemos Esta frase Los judíos El término Significa Los líderes No todas las personas Evidentemente Aunque frecuentemente Pensaban igual Pero aquí En el evangelio De Juan Cuando dice Los judíos Hace referencia En particular A los escribas Y los fariseos Y los sacerdotes Hay que entender Que este Es el uso Que le da Juan Al término Los judíos Y casi en todas partes Donde él escribe esto Hace referencia A todos los que acabo De mencionar Entonces los judíos Dijeron a aquel Que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito Llevar tu lecho Y de hecho Podemos tal vez Mejorar un poco La traducción Vamos a ver La traducción La traducción Gracias por ver el video.